y rechazamos posiciones unilaterales sin consultas que no expresan los valores de Juntos por el Campo. Nuestro partido tiene una extensa historia en defensa de la democracia, del respeto de los derechos humanos, de la ampliación de los derechos sociales de manera sostenible, de compromiso con la educación y la salud pública, así como también de un posicionamiento soberano en materia de política exterior. Los argentinos colocaron a nuestra coalición en un rol de oposición y eso es lo que debemos hacer, esa responsabilidad es sumamente relevante, ya que contamos con 10 gobernadores, cientos de intendentes, 93 diputados y 24 senadores nacionales. Ese mandato en las urnas para Conjuntos por el Cambio es el que vamos a honrar, reconstruyendo los liderazgos.